Esta mañana hemos presentado 12 nuevas unidades de vehículos para nuestra policía local, para nuestra protección civil y para nuestro cuerpo de bomberos también, como resultado de las nuevas incorporaciones y de la modernización que estamos desarrollando durante los últimos años dentro de la flota que mejora la seguridad de todos los ciudadanos. De hecho, con las seis motos y los dos coches de policía que hoy hemos presentado y con las nuevas incorporaciones que tendremos durante el año, porque seguiremos modernizando parte de la flota, estamos dando respuesta a esa prioridad que era modernizar tanto los recursos materiales como seguir incorporando efectivos y ampliar el número de efectivos para nuestras plantillas. Estas seis motos en concreto van a estar al servicio de la policía de barrio, frecuentemente las verán nuestros vecinos en los diferentes barrios en los que nos han pedido que haya más presencia policial, insisto, para mejorar el servicio y la seguridad que se presta a todos los cartageneros y los dos coches, pues como ven, es uno de patrulla habitual y otro que se atenderá para casos como, por ejemplo, el de la atención a las víctimas de violencia de género. Es un coche que va camuflado y que se utilizará para otras actuaciones que desarrolla nuestra policía local. En el caso de la policía, además, saben que hemos trabajado durante esta legislatura en tres objetivos fundamentales. Uno de ellos era aumentar el número de la plantilla, puesto que teníamos una merma del número de efectivos en los últimos años y cuando termine esta legislatura habremos cubierto ese objetivo de renovación de un tercio de la plantilla con las incorporaciones que hubo en 2020 y las próximas. También consolidar los puestos intermedios. Tuvimos una promoción de 18 subinspectores y ese ha sido también uno de los ejes prioritarios. Y luego el tercero que queríamos también es el de reforzar la jefatura dentro de esa estabilidad que tiene que tener la estructura con las siete promociones que vamos a desarrollar próximamente de los dos comisarios, otros dos comisarios principales, dos comisarios y también otras tres plazas para subinspectores. Dentro de las necesidades que tenían nuestros bomberos, que también venía de hace un tiempo, están ya en la escuela haciendo práctica, como saben, 27, entre los que se encuentra la primera mujer bombera de la región de Murcia, Isabel Capel, que están haciendo las prácticas para incorporarse también a esa plantilla y en protección civil también tendremos siete nuevas incorporaciones con esa estructura que tenemos de diez personas, más los voluntarios y más la coordinación que se produce habitualmente de salvamento. Pero toda esa labor y toda esa incorporación, todo lo que es necesario en recursos, por supuesto, humanos, requiere de tener también los medios para que puedan ejercer su trabajo en las mejores condiciones posibles. Por eso, como digo, estamos reforzando también los materiales como son las unidades de coche de policía. Ya es que estaba recordando que anteriormente me decía Juan Pedro que en la legislatura ya llevamos 32 vehículos en total que hemos incorporado para la policía local. Insisto, este año seguiremos, pero tenemos 32 con la incorporación de estas nuevas ocho unidades de las seis motos y los dos coches.